En el final, Manolo va a escribir una placa en agradecimiento de manos del señor alcalde, de Luis Gregori, que se la va a entregar allá mismo, para que todos lo vean, y después el concejal de fiestas, Óscar, le entregará otra a Rafa Hueso. Quita la película, hombre, que no se ve. A ver, a ver, a ver, a ver... Es que es molesta. Claro que es molesta, dices, ¿no? Es que yo estoy grabando. Es molesta la proyección. ¿No puedes quitar la proyección? ¿La mesa con el restaurante? ¿La que caben todos? Gracias.